Nos situamos con Domingo Bayo de la Comisión Amigos de la Biblioteca porque hay una novedad muy importante para la comunidad de Puerto Deseado. Buen día. Buenos días, sí, en particular para los niños y niñas de la comunidad porque desde la Comisión de Amigos se planteó la necesidad de ofrecer diferentes promociones culturales y surgió teniendo dentro de la Comisión una colaboradora de los cafés literarios, la artista Nazarina Vázquez, hacer un proyecto, un taller de dibujo para los niños y niñas del pueblo y hablando en una reunión con el señor Intendente se ofreció generosamente para que el taller lo cubriera la municipalidad con horas cátedras. Acabamos de firmar el convenio por el cual le agradecemos mucho a la Intendencia Municipal porque así van a tener la posibilidad los chicos de poder aprender dibujo. Un hecho muy importante no solamente para la comunidad sino también para la biblioteca, el trabajo que vienen realizando y vamos a presentar a la profesora para que nos comente de qué se trata. Buenos días. Buenos días. Sí, el taller es básicamente apuntado a enseñar lo más básico de dibujo para niños especialmente, va de 8 a 12. Y sí, la idea es también tener un espacio como para explorar la creatividad y sentirse un poco más libre también y aprender lo más básico. ¿Esto en qué fecha estimada estaría comenzando? Aproximadamente la última semana de mayo. Bueno, y charlamos también con otro integrante de la comisión que siempre también nos acompaña y acompaña a nosotros todo este proyecto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? No, no, sí, por supuesto. Aparte de los cafés literarios y el espacio que tenemos para no perder la memoria, ahora se suma un taller de dibujo para los chicos. La idea siempre es ir aportando un granito de arena para que la comunidad se venga un poquito más a la biblioteca y bueno, ya más adelante capaz que vamos por otras actividades. Bueno, seguramente habrá una gran repercusión en la comunidad porque es una propuesta, siguen trabajando, que es importante recalcar domingo. Y bueno, cerramos esta nota también con agradecimientos y celebrando esta propuesta. Sí, sí, por supuesto. Nuevamente agradecer a los miembros de la comisión que siempre los vecinos están constantemente, no dejan morir esta idea que nació a principios del siglo pasado. Nosotros estamos por cumplir 100 años como comisión de amigos de la biblioteca, tal es así que es preexistente a la municipalidad. Tenemos la suerte de ser una biblioteca popular y municipal. Eso nos da un montón de herramientas que a otras bibliotecas populares lamentablemente en épocas de crisis como esta, por ejemplo, no pueden subsistir. Nosotros podemos subsistir, continuamos haciendo actividades y celebrando esta posibilidad nueva de poder ofrecer en nuestra biblioteca y así hacer también conocer a todos la biblioteca porque la idea es esa, que se acerquen a hacer las actividades en nuestro edificio de la biblioteca y seguir ofreciendo promoción cultural. Bueno, muchas gracias y éxitos en esta propuesta. Muchísimas gracias.